que se sigue animando el cuadro de Monterrey quiere la segunda anotación con el cambio de Cardoso uy cuidado y mira termina mandando ahí al poner a su arquero sabe de lo más capaz de Luis López pero su mala entrega de cabeza provoca que haya un terrible choque ¿quién es el Villagra? el Villagra ya si es de Villagra tienes toda la razón sobre Juan de Dios Ibarra un golpe muy duro y sobre la rodilla que es donde tenía apoyada la pierna Juan de Dios Ibarra y ahí donde lo pisa Villagra esperemos ver la repetición y salir de Luis pero es un error tremendo de este jovencito de 21 años de Guadalupe, Nuevo León Guadalupe es allá en la zona conurbada de Monterrey, Monza, Monterrey y San Nicolás de los Garza Guadalupe se juntan varios municipios de la zona conurbada y uno de ellos es Guadalupe de donde es Oriundo es de Luis López desde 21 años escandalano de los Rayados ya está recuperado dice no, no hay problema Juan de Dios Ibarra el Monchiteco está listo para seguir en la contienda ¿cuántos años viviste ahí en Monterrey? dos años y medio y te alcanzó para conocerlos por todos lados y es hermosa ciudad es hermosa y la gente es maravillosa y viví la pasión de Monterrey la verdad muy bien la verdad es de la ciudad ¿cuántos clásicos te da? me tocaron más no, si me hacía de dos años y medio como seis, siete pero muy buenos ¿eh? no, sabes que el clásico del norte el día de Monterrey igualito ¿igual? igualito ¿de verdad? ¿igual diferencia? no hay diferencia yo no veo diferencia pero no llamo si Tigres la tiene pero no se siente con Redres se siente un poquito más en Monterrey por ser el estadio de Tigres ¿no? porque no hay pista de atletismo bueno, ya ahora necesita de ser otra cosa pero el hecho de que no haya una pista de atletismo hace que si deja más cerca la gente sí mayor presión ¿no? tú juegas en los dos yo juega en los dos exacto, sí lo que me gustaba del estadio teológico es que estaba tan abierto que había ciertas corrientes de aire lo que no sucede en el universitario